Familiares de los pseudoautodefensas detenidos el pasado viernes 9 de mayo en Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbizcatío, llegaron hasta las puertas del Cerezo Francisco J. Mójica de Morelia para exigir a las autoridades conocer la situación jurídica de sus seres queridos. Aseguraron que sí son autodefensas originarios de Apatzingán, incluso mencionaron cuentan con los papeles que los acredita para portar armas. El motivo que venemos por todos los muchachos que están registrados ya sus armas y les quemaron sus papeles cuando los arrestaron. Entonces ahorita nos están pidiendo copias que no podemos agarrarlas aquí, tenemos que ir hasta Apatzingán. Hombres y mujeres cargando con sus bebés y niños pequeños llegaron apresurados hasta el penal. Esmeralda, esposa de uno de los detenidos, aseguró que son inocentes y los criminales están libres. La gente que es criminal anda suelta y ¿por qué tienen aquí a los que son inocentes? A los inocentes nada más los tienen ahí, ¿por qué? Porque siempre que son los inocentes aquí tienen a los mensos y las personas que andan sueltas allá sí a las tienen, bien saben cuáles son los criminales, pero como somos pobres entonces no nos hacen caso, solo a los ricos a ellos sí. Según información proporcionada por los familiares de los detenidos, todos tienen oficios de campesinos, cortadores de limón y albañiles. Viven en Apatzingán, pero al momento de su detención se encontraban en Lázaro Cárdenas como parte del grupo de autodefensa. Porque ese fue un cuadro que le pusieron a esta gente, gente inocente, gente que andamos trabajando bien y todos ya lo saben. El domingo 12 de abril fueron consignados 130 de 155 detenidos, a quienes les decomisaron 165 armas, un lanzacohetes y un lanzagranadas.